¿Ya me voy? ¿Ya me puedo ir? Gracias, por supuesto que no. Yo sí les voy a pedir, por favor, que me apoyen un poquito con las luces, porque quiero ver si hay otro de nuestros grandes compositores, como es el maestro Carlos Ignasi Gopia, a quien quiera dar la bienvenida, que está acá, por favor. A ver, maestro, buenas noches. Me voy a poner un saludo a dos grandes compositores, Chabuca Granda y el maestro Carlos Ignasi Gopia, que compartieron el premio. El tema que fueron los ganadores fue el lima de peras de Chabuca Granda y el rojo y blanco de mi bandera del maestro Carlos Ignasi Gopia. Desde aquella época no se volvió a cantar que esa marinera es una marinera limeña. El año pasado, el 31 de marzo, tuve el honor de rendirle un homenaje en vivo en Radio Nacional y fue interpretada después de tantos años, ¿verdad, maestro? Y por primera vez, aquí, en el Teatro Municipal, el rojo y blanco de mi bandera. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.